Aplausos 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 Te miro que volver a mi niñez canales Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas No puedo colgar que me jodas mi nivel, pero colgaré tu corazón que es una vez Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volar solo puedo Tú sabes que eres una princesa de mis sueños acantados, cuantas guerras he entrado por tenerte aquí a mi lado No canso de no estar, no importa el arriesgar, es al final de esta aventura lo logrará Conquistando en el viento necesitan de tu alma a tomar Me cantaba en el olivo susturrando mis heridas, no estoy bien con la naranja y yo sé que no se engano No he dejado mi imperio, porque te vuelvo a visitar No sigo caminando y me despierto desde hace, tantas madrugadas me he perdido y me he perdido Es muy divertido y me apagaste cruzando no haber cambiadores de este estilo No puedo colgar de mi corazón que así de bien, pero puedo orar con mi corazón que es verdad Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volar só por los cuatro Y sabes que eres la que cruza ya de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte a cantar No hay ganas sobre buscarme, no me importa ni acercarte Y al final de esta aventura yo lograra olvidarte Y ahí está lo que dice que alguien no puede imaginar He cantado en el oído susurrando Y en el escándalo tu tiempo en el final ¡Claro! Bueno, continuamos La caña La caña de España